Música Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Música Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Música Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Música Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Música Toda noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Toda noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame 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 tu amor Música Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste a matar Porque sin tus besos sé que yo me moriré Porque si no vuelves como un niño lloraré Yo que por quererte de este mundo me alejé Y por tus palabras mi destino yo por qué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Música 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 Estoy suelo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en tonaltar Porque sin tus besos sé que yo me moriré Porque si no vuelves como un niño lloraré Yo que por quererte de este mundo me alejé Y por tus palabras mi destino yo forjé Basta ya, basta ya de mentiras 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 Música 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 Música